No sé ni cómo empezar, pues no sabemos cantar, hasta hoy yo pa' reventar, pero me voy a presentar de esta forma tan sencilla. Yo que soy chiqui gotero, me meto con todo el que quiero, que me quipico mis cojillas, parece que me mira mal, que me talla de lugar, yo le invito a que me siga, que me siga los mensajes, que me siga todas partes, que me siga por mi vida, verás que tengo corazón carnavalero y no me ando por los suelos para salir en mi carnaval. Un año más te quiero cantar para que disfrutes con esta fiesta, un año más te quiero cantar, por favor te pido que no te vuelvas, un año más te quiero cantar con este vertido ya la vergüenza, de olímpico, de taller o de lo que le salga de los huevos, pero nunca faltaré, nunca le faltaré a febre. ¡Bien! 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 Yo me hallaba de pie en lo alto del mostrador de Paquita la encajera! ¡Bien! ¡Bien! Ella se le acercó al oído y le dijo a Paquita, me he quedado para, quiero una figurita de un santo que sea baratita. Paquita me cogió, me limpió y me dio cuatro vueltas. Me envolvió en un papel y cuando yo me vine a dar cuenta estaba en una cesta. ¡Bien! ¡Bien! Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, las dos y las tres. Y no vea que esa saureca había. ¡Bien! 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 Y me metió en el fondo de una cesta de palma con tres cuartas de ureles que había comprado en la plaza. ¡Bien! 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 Y después de comprarle los plátanos al torito, se fue para el carburato y fue para los calentitos. Acá para Cocala se tomó su cafelito y nos fuimos para el pollito. ¡Ay! ¡Bien! Pero antes de montarnos en el pollito, vamos a tomarle una cañita en la coreta. ¡José! 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 La Candelaria no tiene perejil, la mandado al puesto de enfrente, porque no quiere que diga la gente que la Candelaria no tiene perejil, la Maraguinya no tiene perejil, pero ha mandado corriendo al hermano, que se llegue a lo del hortelano, a ver si el hortelano tiene perejil. El hortelano no tiene perejil, pero Mauricio por fin que maravilla, que me llega lo del Juan Morilla, Pa' ver si Juan Morilla tiene perejil. ¡José! ¡José! ¿José! ¡José! 1 2 3 4 4 5 6 7 ¡SANTO! ¡José! ¡José! mientras sugeren y Y yo me acuerdo loco de contento, porque por fin puedo llenar mi tiento con un buen manorito de perejil. Joaquín Bonilla sí quiere perejil. ¡Vámonos! Yo me acuerdo loco de contento, porque por fin puedo llenar mi tiento con un buen manorito de perejil. Y antes no nos parezca y este es el coro de peregracio, como estamos en crisis el perejil se me ha puesto vacio. Pero siempre es del regalo, tú nos invitas a un trago, y ahora me invito más abajo, y te aseguro que para mañana te estoy buscando trabajo, 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 trabajo. ¡Vamos! 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 Por una rumbita, por una rumbita. En los años 90 empezó Antonio Martínez y Martínez a pelearse con la rumbita de un chiviri. ¡Con esa mirada! Y dijimos nosotros, y nosotros vamos a sacar una rumbita, y sacó aquí el maestro la rumbita del bombero. Pero el bombero cariñoso. ¿Qué pasa con la rumbita del maestro? ¡Vámonos! ¡De panguera! ¡Sí! 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 Todas las noches se va a cantar a piton. ¡Eh! ¡La rumbita! Así que bueno, vamos a cantar la rumbita que la cantamos en la reconcilia del año 2007. Pero bueno, vamos a recuperarla. Así que... Bueno, hay una cosa. No sabíamos nosotros que el comino venía de hacer el po' de los quesos de quesos mena. ¡Sí! ¡Sí! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Me han hecho mi compadre! ¡Es Pedro Ordejeide! ¡Pero Ordejeide! ¡Pero Ordejeide! ¡Pero Ordejeide! ¡Pero! ¡Pero! ¡Buena entonces! ¡Que nos damos! Y los teloneros de la gente de ERE. ¡Va a terminar ya con la rumbita! ¡Va a dejar esto más que ERE! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Muchas gracias por venir a todo el mundo y en especial a ellos! ¡Que canque suelo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! y que ha cruzado la paz ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Ale! 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 Eso es todo amigo